¿Qué es un mol? Un mol es el peso molecular expresado en gramos. Por ejemplo, un mol de agua, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es el peso molecular del agua? ¿Sabías hacer peso molecular, no? Hidrógeno, oxígeno. Hidrógeno hay dos. Oxígeno hay uno. ¿Qué pasa? ¿El qué? Chiquilla. Tú miras la tabla, el hidrógeno pesa uno. Hay dos hidrógenos. En los cienos pesa dieciséis. Hay uno. Yo lo dividí, lo he sumado. Dos más dieciséis, dieciséis. Entonces, un mol de agua son dieciséis gramos. Un mol de, yo qué sé. De ácido sulfúrico. ¿Cuánto pesa? Hidrógeno hay dos. Azufre uno. Ocígeno, cuatro. El hidrógeno pesa uno. El azufre pesa treinta y dos. Y el oxígeno, dieciséis. ¿Te lo sabe de memoria? No, que va. Y da noventa y ocho. Entonces, un mol de ácido sulfúrico son noventa y ocho gramos. Y ahora ustedes me van a preguntar, ¿cómo puede pesar más un mol de una cosa que de otra? Sería una cantidad. A ver, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de paja o un kilo de hierro? Lo mismo, ¿no? ¿Y cómo puede pesar distinto un mol? Porque son como los huevos. ¿Vale? Un huevo de codorní es chiquetito. ¿Vale? Y un huevo de avestruz es muy grande. Y los huevos de un político son... Ya no... Los tienen ahí... Pero bueno. No vamos a pactar con nadie. Pactamos. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? El mol es una cantidad de moléculas de algo. De hecho, un mole... ¿Os suena a abogadro? ¿Abogadro? Sí. ¿Os suena a abogadro o no? No. No, digo. Sí. Bueno, pues... Sí, ¿cómo se me ha pedido a morir ahora? El número de abogadro indica el número de átomos o moléculas que hay en un mol. Entonces, si un mol son 6,022 por 22,23... Si yo cojo 6,022 por 23, moléculas de agua, como las moléculas de agua son muy chicas, van a pesar menos que la misma cantidad de moléculas de ácido sulfúrico. ¿Qué pesa más? ¿Una docena de huevos de codornillo o una docena de huevos de abestrú? Claro, ¿por qué? Porque los huevos de abestrú son más grandes. Entonces, yo con un número, no es una docena, es el número de abogadro, una cantidad impresionante de moléculas, pues la de esta no pesa más que la de esta. ¿Por qué? Porque cada molécula de ácido sulfúrico pesa más que esta. Más corta. Entonces, este tipo de problema es, os dan gramos y os piden, ¿cuántos moles son? ¿Cuántas moléculas hay? ¿Cuántos átomos? Bla, bla. ¿Son regla de 3? Podéis hacerlo con regla de 3, ¿no? Se están relajando los de química, ¿eh? Entonces, yo digo, venga, voy al Mercadona, es decir, por lo mismo existe. Pues voy al Mercadona o voy a la discoteca, da igual. Y está allí, le digo, me da, por favor, un litro de agua, me lo da, ¿vale? Pero yo, como soy más friki, no le voy a pedir litros de agua. Un litro de agua, ¿cuánto pesa? Oh my God. ¿Cuánto pesa? Un litro. ¿Qué pasa si no habéis nunca de botellón? Un litro, ¿y yo? ¿Cuánto pesa un litro? Un litro de agua pesa un kilo. De esos miligramos. Porque la densidad del agua es la que es, ¿vale? De otra será otra cosa. Entonces, yo en vez de decirle que me dé un litro de agua, le voy a pedir el equivalente en moles. Esto solo se puede hacer con el agua, ¿eh? Lo de un litro un kilo. Solo con el agua. Le voy a pedir un litro de agua, pero de otra manera. A ver si lo pilla. Como yo sé que un litro de agua, digo un mol de agua, son 18 gramos, yo digo, si un mol de agua son 18 gramos, mil gramos de agua serán x, ¿vale? Entonces, serán mil partidos de 18. 55,56 moles de agua. Entonces, yo me llego al mercadona y le digo, ¿me da por favor 55,56 moles de agua? Y me va a decir, no, tenemos botella de 55,5 periodo. Te queda tú. ¿Qué es un litro? Bueno. ¿Cuántas moléculas hay ahí? Abogado, estaba burrito un día y dijo, voy a coger un mol de algo y me voy a poner a contar una por una las moléculas. Una, dos, tres. Y dijo, he terminado con un mol y hay 6,092 por 19,3 moléculas. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Qué regla de tres tengo que hacer para calcular cuántas moléculas hay ahí? Si un mol de lo que sea son 6,022 por 19,3 moléculas de agua son una barbaridad. ¿Qué regla de tres tengo que hacer para calcular cuántas moléculas hay ahí? ¿Y el resultado de esos son moléculas? Sí. Pues calcula, tenemos 300 gramos de aceso sulfúrico. Calcula el número de moles, el número de moléculas, el número de átomos. De lo que sea. Átomos. A eso vamos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno habría ahí? Una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, si tengo tres comas por 25 moléculas de agua, entonces tendré X. Que es el doble, porque cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno. Este es un tipo de ejercicio. Vuelo de las reacciones, como es.